Para la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar vamos a charlar con el candidato a diputado provincial de Viva la Libertad, me refiero a Juan Argañaraz. ¿Cómo estás Juan? Andrés Batistela te saluda. Hola Andrés querido, ¿cómo andás? Bueno, estamos aquí visitando la ciudad de Esperanza, ahora nos vamos para Montevera, luego Santo Tomé y hacemos cierre de campaña ahí en la ciudad de Santa Fe esta noche. ¿Cómo andás? Bien, bueno, ya queda poquito, entonces cierre de campaña hoy y el viernes entramos en veda electoral, así que son los últimos momentos de poder charlar con la gente. Sí, sí, bueno, hoy hacemos cierre de campaña en Santa Fe y mañana hacemos cierre de campaña aquí en la ciudad de Rafaela y bueno, contentos, llegamos a recorrer más de 100 localidades, tratando de estar cerca de los santafesinos en esta época que está bastante complicada también. ¿Sos el candidato de mi ley, Juan? Porque te vi en unos afiches con el más votado en las nacionales. Sí, nosotros nos habíamos reunido con él en febrero del año pasado y bueno, como de los cinco hoy que quedan en carrera presidencial, es el que más nos representa, la defensa de la vida, la defensa de la propiedad privada y la libertad. Por supuesto que como todo espacio político hay algunas cosas que no coincidimos con él, por ejemplo el tema de órganos, pero bueno, te diría que compartimos un 60 o un 70% de los valores que él pregona. Bueno, ya vas a cumplir cuatro años de diputado, Juan, de diputado provincial y ¿por qué querés ir por la renovación de la banca? Mirá, nosotros queremos seguir realizando este trabajo que hemos estado ahí completando en la legislatura, presentando más de 1300 proyectos, realizando capacitaciones, hemos capacitado más de 1000 empresarios pymes, también hemos realizado capacitaciones para emprendedores y sobre diferentes temáticas, prevención de suicidio, el tema de adicciones, bueno, el objetivo es poder seguir trabajando y agregándole valor a los santafesinos y bueno, también pregonando los valores que defendemos, que haya una voz en la legislatura de Santa Fe que siga defendiendo la vida, la familia, los valores de la libertad y la propiedad privada. Juan, ¿cómo es hacer campaña en estos tiempos tan difíciles en la sociedad? Mirá, nosotros hemos realizado una campaña muy austera por el tema de que hoy tampoco es que tenemos los recursos, pero lo que priorizamos es tratar de visitar la mayor cantidad de localidades, vos sabés muy bien Andrés que nuestra provincia tiene las dimensiones de un país, es muy grande, la vez pasada estuvimos en El Salvador y cuando comparábamos la superficie de la provincia de Santa Fe, es más grande que el país de El Salvador y bueno, tratando de estar cerca del santafesino y ahí también nos va permitiendo seguir levantando proyectos para presentar en la legislatura. ¿Tuviste buena recepción en estas recorridas? Sí, sí, la verdad que muy buena recepción, bueno, y también muy buena campaña de nuestras listas con posibilidad de meter varios concejales en diferentes ciudades y también, ¿por qué no?, presidente comunal, posiblemente en una comuna del sur y también tenemos candidatos a intendentes, senadores y también la candidatura a gobernador, bueno, y en mi caso que voy en la boleta anaranjada, en el primer lugar como candidato a diputado provincial. ¿Cuáles crees que son, Juan, las dos o tres urgencias que tiene hoy la provincia de Santa Fe o en qué habría que puntualizar? Bueno, hoy pegó muy fuerte el tema de la inflación, te diría que pasó al primer escalón, antes la gente te hablaba más de la inseguridad, pero hoy te habla de que no llega fin de mes, para mí ahí tiene que haber política, por supuesto, del Estado Nacional, del Ministerio, quien le corresponde la mayor responsabilidad en este sentido, pero también articular con políticas de los gobiernos de las diferentes provincias y también los municipales, porque la verdad que las personas no la están pasando bien y bueno, el tema de inseguridad sigue estando ahí en el segundo lugar y bueno, por eso hemos ido a ver esta experiencia de El Salvador, que era un país que estaba sumamente plagado de las maras, de las pandillas y hoy por hoy es un país que está hace 400 días que no tiene un homicidio. De 25 o 40 homicidios que tenían diarios, hoy no tienen ninguno. ¿Estuviste viendo el método Bukele entonces? Claro, estuvimos viendo, nos llegamos a reunir con el vicepresidente, con Félix Ulloa, nos llegamos a reunirnos con Bukele y también con el vicepresidente de la Cámara de Diputados Nacionales y bueno, viendo la experiencia, no solo toda la parte que hicieron en seguridad y cómo atacaron a las maras, a las pandillas serias, sino también en todo lo que están haciendo en la reconstrucción social del tejido urbano. ¿Esto de las maras sería aplicable en Argentina, Juan? Mira, ellos aplicaron un régimen de excepción, que es decir, los llevaron primeramente todos a la cárcel y luego los empezaron a enjuiciar. Bueno, yo creo que todavía Santa Fe en especial, que es la provincia más violenta, con más homicidios, todavía no estamos con los indicadores que ellos tenían, pero lamentablemente vamos, si no detenemos todo esto, vamos camino a eso, ¿viste? Así que me parece importante ver algunas experiencias, como el programa Cero Ocio, como el programa de Cubos, que son los centros urbanos de bienestar y oportunidades. Nosotros, varios de esos programas que ellos implementaron, estamos viendo cómo adaptarlos al territorio para poder presentarlos en la legislatura como proyectos. Bien. Última pregunta, Juan, y dirigiéndote a nuestra audiencia, ¿por qué es marcarle la cruz a tu lista el domingo? Mira, yo creo que en nuestro espacio Viva la Libertad, mantenemos la coherencia, fíjate que comenzamos hace siete años en armar una tercera vía, que en eso, gracias a Dios, en esta elección nos hemos convertido, y la coherencia de las banderas que levantamos, la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la libertad, la propiedad privada, la defensa de la familia, son banderas que levantamos hace siete años, las seguimos levantando, y por supuesto que lo seguiremos haciendo, y también principalmente porque tratamos de entregar todo y seguir trabajando y estando cerca del santafesino. Por eso yo creo que este domingo 10 de septiembre es una muy buena opción, por la coherencia, la perseverancia y el trabajo que se ha realizado durante estos años en la legislatura, y bueno, por eso le pedimos el voto de confianza para la Alianza Viva la Libertad. Juan, gracias por tu tiempo y la seguimos en cualquier momento. Bueno, un abrazo grande Andrés, y saludo a todo el equipo y a todos los que nos están viendo. Un abrazo, hasta la próxima.